Justo hace un año, en Alemania, pasó esto. Durante dos semanas, decenas de científicos, científicas y miembros del colectivo Scientist Rebellion protagonizaron protestas no violentas contra objetivos señalados. Entre ellos, el Ministerio de Transporte y el de Finanzas Alemán, las empresas automovilísticas Volkswagen y BMW y BlackRock. Una multinacional cuyas inversiones superan el PIB de todos los países del mundo, la excepción de Estados Unidos y China, y al que acusan de ser gran financiador de la industria fósil. Bueno, y de la armamentística y de la deforestación de la masa. De proyectos de minería a gran escala, de agroindustrias que expulsan a comerciadores de pescares de sus territorios. Dejamos BlackRock para otro vídeo. Todo esto formaba parte de una campaña de presión al gobierno alemán para conseguir unas medidas que serían un paso más entre las acciones necesarias para hacer frente a la crisis climática. La semana pasada fueron juzgados los primeros 4 de 16 científicos y activistas, entre los que hay 6 españoles. De hecho, justo hace un año, los 16 se encontraban en cárcel preventiva justo por esta sanción. Pero el aumento de procesos judiciales como este en Europa es notorio. Algunos con sentencias muy elevadas. Como es el caso de Morgan Trowland y Marcus Decker, que este abril recibieron la sentencia más larga por protestas no violentas en tiempos más duros. Actualmente cumplen penas de 3 años y 2 años y 7 meses respectivamente, por descolgar una pancarta y cortar el tráfico en un puente de Londres. Y esta misma semana, la cofundadora de Extinction Rebellion, Reino Unido, ha sido declarada culpable por romper un cristal del Ministerio de Transporte. Y otras 9 mujeres enfrentan una posible pena de 4 años de cárcel por una acción similar en la sede del banco HSBC en 2021. Al que cusan invertir más de 8.000 millones de libras esterlinas solo en 5 años en la industria fósil, denunciando el papel del sector financiero en la crisis climática económica. Michael Frost, relator de la ONU para los defensores del medioambiente, describió la situación de la represión en Europa como aterrador. Está a la vista que las autoridades están respondiendo a las protestas climáticas con la aprobación de nuevas leyes draconianas, la imposición de sentencias severas y el etiquetamiento de activistas como ecoterroristas. Lo que está claro también es que este año hemos roto todos los records de medias y máximas temperaturas en el planeta. Y hasta el mismo secretario general de la ONU ha anunciado sin tapujos lo que él considera el comienzo del color suplema. ¿Y tú? ¿Qué piensas?